El espectáculo más esperado del año, música de banda, fiestas patronales Acatlán 2016, fe, tradición y cultura, con una lluvia de estrellas para una inigualable diversión. Vive la fiesta, música, gastronomía y la fe a Nuestra Señora Santana, en las fiestas patronales más importantes de la región, del 17 al 27 de julio. ¿Y tú, ya estás listo? ¡Gracias!